Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al live de discusión final de mi sombría Vanessa. Espero que todo se escuche súper bien. Esta fue la lectura del mes de marzo aquí en el canal y en estas discusiones, bueno, en estas lecturas conjuntas el plan es irlo comentando en chat de Telegram poco a poco y luego pasar a discutirlo por medio de en vivos y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya tuvimos como una primera discusión y ahora vamos a hablar de qué nos pareció hasta el final del libro. Hola, Steph. Bienvenida. Espero que esté súper bien. Un saludo a Steph. Y sí, bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo aquí tengo a mi sombría Vanessa. Nada más también recordarles que para el mes de abril vamos a estar leyendo Los Cuatro Vientos. Se llama, es el libro, el que vamos a estar leyendo en abril, se llama Los Cuatro Vientos, es de Christine Hanna y es la autora del Ruiseñor que en el club de lectura de Patreon lo estuvimos leyendo durante los meses de enero y febrero. A la gran mayoría nos gustó mucho cómo escribe la autora, entonces vamos a estar leyendo este, es novela histórica. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con mi sombría Vanessa. Me encantaría también leer en los comentarios si a ustedes les gustó o cómo se sintieron, cómo se sintieron leyendo el libro. Para dejar esto, porque aquí esto está sonando, ya ahora sí. ¿Cómo se sintieron leyendo el libro? Si se les hizo difícil, si aprendieron algo nuevo, si les sorprendió, etc. Para mí era una relectura, entonces... Lo leí en inglés esta vez, porque la primera vez lo que hice fue escucharlo en la versión en español y quería mucho descubrir a ver si la pluma de la autora me gustaba igual en inglés. Quiero decir que me gustó más haberlo escuchado en español la primera vez. La manera de escribir del autor es muy bonita, eso sí. La forma en que está escrito me gustó mucho. Sí, a mí también me gustó mucho la manera en que está escrito. Siento que tiene un mensaje muy bueno, un mensaje muy importante. Creo que también a veces se hace difícil. Los temas que toca, la manera en que toca los temas también. No sé qué les pareció a ustedes. Tiene una manera a veces muy directa de decir las cosas, pero al mismo tiempo está como dicho de una manera muy bonita al mismo tiempo. Entonces, me acuerdo que cuando yo lo leí la primera vez, entraba como en este conflicto de... No puedo creer que esto que estoy escuchando me guste tanto la manera en que está escrita, pero al mismo tiempo sea tan duro de leer porque era como qué bonito, pero no puede ser bonito porque estamos hablando de un pedófilo, ¿verdad? Y creo que también eso es bueno porque creo que la lectura se disfruta en ese sentido, en apreciar cómo está escrito, pero al mismo tiempo como que se sufre porque el tema es bien rudo. Hola, Nela. Gracias por estar acá. Bienvenida. A ver, dice. Las partes en las que toca temas sensibles son difíciles. Ajá. Y, a ver. Toca parar un momento porque en realidad me sentí afectada. A mí también, de hecho, hay partes donde yo también tenía que parar y dejarlo para el otro día porque sí ya era como muy fuerte. Para pasarles esto al chat de Telegram. Chin, chin, chin. My God, Vanessa. Ok, ya estamos. Y, este, sí, como dice Steph, a mí me pasó exactamente igual. Es la fea historia, pero el libro es muy bueno. El libro es muy, muy bueno. Para Nela, que dice que viene aquí a escucharnos. En resumen, el libro, lo que pasa es que tenemos a la Vanessa adulta, ya de 30 y algo de años, enfrentándose a que la persona que abusó de ella en su adolescencia está siendo acusada, acusado por otras alumnas de su colegio de abuso también. Y ella tiene este conflicto interno porque para ella eso fue amor, porque es su método de defensa. En el transcurso del libro, ella lo dice muchas veces, yo no soy una víctima, pero creo que hasta cierto punto el yo no soy una víctima viene de... Ay, el perro del vecino. El yo no soy una víctima viene más de su método de defensa, de decir, ¿saben qué? Yo no voy a ser una víctima, yo quiero que esto sea amor, porque si no, no puedo enfrentarme a toda esta situación, porque son demasiados años que he vivido con esto. Entonces, es eso. Y en el tiempo pasado vamos conociendo poco a poco qué fue lo que pasó con ella, qué fue lo que le hizo esta persona. Y es muy duro de leer, porque hay escenas donde lo que pasa es que... Ay, ya se puso. Es que trae una presentación. Que lo que pasa es que describen los momentos de abuso de ella y lo describen muy bien. Y también nos damos cuenta, pues, que el abuso a otras alumnas y tenemos esta visión de Vanessa de no quiero denunciar, no quiero decir nada, porque esto fue amor. Y también está lo que es otra persona, más bien enfrentan al abuso, con el movimiento Me Too, y pidiendo que por favor denuncie, porque la historia de ellas es muy importante. Y no solamente eso, sino que también vemos cómo le afectan el tiempo presente. de cómo a ella le cuesta mantener relaciones con otras personas o forjar buenas relaciones, porque para ella relacionarse se vuelve difícil y la vemos cómo ella entra en este círculo también. El perro... Ahorita va a sonar Alexa. Ah, bueno. Ella entra en este círculo, ¿verdad? De seguir buscando hombres mayores. A ver. Nena. Yo no he leído el libro, pero estaré anotando en mis pendientes, ya que es un tema difícil para mí, pero me gustaría conocer la historia de ella. Sí. También saber que... que es una historia real, que es la historia real de ella. También es como... como fuerte, creo yo. Creo que es fuerte. Ok, voy a poner esto para acá, porque mi libro al final traía como preguntas que uno podía hacerse después de terminar de leer el libro. Entonces dice, ¿cuáles son tus impresiones de Strain? Strain es el profesor. Entonces, si están por acá y quieren conversar conmigo, ¿qué impresiones tienen ustedes de Strain? ¿Cómo interpretas la atracción de Vanessa hacia él? Y si es Strain malvado o enfermo. A ver, ¿qué opinan ustedes de eso? De eso. Vamos a ver qué dice Strain. Sí, es algo que la persigue y el querer la aprobación de los hombres mayores. Según mi punto de vista. Sí, eso es algo que a Vanessa la persigue por el resto de su vida. Me dice, gracias, Carp, que siento que nos tomas de la mano con estas lecturas incómodas en el sentido de que no es fácil. Sí, no es fácil. De hecho, ahora me gusta mucho como leer este tipo de libros que como dice Nela, son incómodos y creo que si uno lo hace con compañía se vuelve un poco más llevadero y es más sencillo de abordarlos y sentir que uno tal vez no es la única, ¿saben? Porque y creo que también es parte de lo bueno de este tipo de libros porque a muchas personas les ha pasado este tipo de cosas y tal vez lo hace sentir que no está solo y como pasa con Vanessa, ¿verdad? Que ella no es ella no es la única y que no es la culpa de ella sino que ella es una víctima de todo el sistema. Entonces, bueno, ¿cuáles son tus impresiones de Strain? ¿Qué piensan ustedes de Strain? ¿Y por qué él se sentía atraído hacia ella? ¿Si era malvado o era un enfermo? Para mí esto es como todo complicado. Yo después de leer el libro veo a Strain como un depredador. Creo que él estaba muy consciente de lo que hacía con las chicas. También creo que estaba muy consciente de que lo que él estaba haciendo no estaba bien. creo que sabía de las consecuencias también. Era una persona muy manipuladora, muy manipuladora y creo que el hecho de él saber que estaba pues manipulándolos también lo hace uno pensar que sabe que lo que está haciendo no está bien y sobre todo de que y es que es una de las cosas que a mí más cólera me da. ¿Saben? Porque creo que el hecho digamos de todo lo que pasa a Vanessa con él él sabe él sabe que no solamente le está haciendo daño físico porque obviamente el abuso es algo muy fuerte sino que también es algo que le está dañando la vida y la está dañando mentalmente y psicológicamente. entonces creo que es de ese tipo de personas que no le importa cómo vaya a afectar a las demás siempre y cuando él obtenga lo que quiere. Dice Vanessa está cegada por la fascinación que dice este hombre que siente por ella y es muy triste ver cómo poco a poco la manipula para que de alguna manera se sienta atraída por él. Y es todo un tema ¿verdad? Porque ¿qué creen ustedes de la atracción de Vanessa hacia Strain? O sea evidentemente ¿verdad? Sabemos de que a Strain lo que más le atrae de ella es que sea una niña porque eso es lo que le gusta que sea jovencita entre más grande se hace Vanessa ya menos atracción va sintiendo por ella ¿verdad? Y Vanessa Vanessa en muchas partes del libro dice que visualmente digamos como que no le llama la atención a Strain es más como este tipo de atracción mental podríamos decirlo de alguna manera sentirse validada sentirse querida y es muy curioso porque creo que si uno ve el libro Vanessa en realidad tampoco tiene como una mala situación familiar los papás de ella se preocupan por ella la quieren la chinean se esfuerzan hacen lo mejor por ella porque incluso la mandan a este instituto y todo entonces como que uno diga Vanessa estaba viviendo una situación familiar complicada tenía mala relación con el papá tenía una mala relación con la mamá no tampoco o sea vivía como en una muy buena situación familiar y aún así se vuelve una víctima ¿vieron eso también? de que muchas veces digamos uno lo ve también como con el chico malo ¿verdad? de que al final muchas cosas se justifican con que vivió algún tipo de abuso en su infancia tenía malas relaciones familiares algo pasó con su familia y por eso es que estaba más propenso a ser agresivo o aceptar agresiones o tener mala autoestima pero en realidad Vanessa no tenía una mala situación familiar dice James a Strain no lo soporto pero o sea el personaje está bien escrito te hace odiarlo totalmente era un enfermo para mí él sabía exactamente lo que estaba haciendo para mí también para mí también él sabía y tenía toda su metodología de cómo llegarle a las víctimas lo cual para mí me da demasiado coraje ¿saben? el final de Strain para mí es demasiado coraje el hecho de que no pude o sea que no pagara por lo que hizo no solamente lo que le hizo a Vanessa sino que le hizo a todas las víctimas y saber cuántas más estaban ahí escondidas de que fuera tan cobarde para no enfrentarse a lo que hizo pero al mismo tiempo es la vida real porque por ejemplo con Epstein pasa exactamente lo mismo el tipo nunca llega a cumplir la condena cuando dices que es un depredador me imagino a alguien que estudia bien a su víctima antes de atacar de hecho sí parte parte de lo que uno aprende con el libro es que este tipo de personas hasta cierto punto son depredadores porque él hay una escena muy chiva que es como una de mis favoritas voy pasando la pregunta para que vayan poniendo su respuesta en los comentarios hay una parte en el libro cuando ellos se conocen cuando están empezando las clases donde donde él empieza a hacer ciertas preguntas como a todos los alumnes ¿verdad? y cuando uno se pone a analizar las preguntas que él hace a las alumnas se nota que lo que está buscando es su siguiente víctima pregunta como ¿estás enamorada? ¿no estás enamorada? ¿te has enamorado intensamente en algún momento? ¿tienes amigos? ¿no tienes amigos? ¿estás muy sola? y ese tipo de cosas para ver quién podría caer en sus artimañas por decirlo de alguna manera entonces sí son depredadores y es parte de lo que uno aprende con el libro entonces esa parte es muy chiva a ver siguiente tema Vanessa era menor de edad cuando tuvo el primer encuentro sexual con Strange pero ella cree que lo consintió y este es uno de los temas que a mí también más me llama la atención a la hora de leer el libro durante el libro ella cree que lo consiente consiente de consentimiento ¿verdad? no de que lo chinea sino de consentimiento ella cree que está aceptando toda la situación ¿cómo podemos definir la línea entre consentimiento y violación? ¿cómo definirán ustedes la línea entre consentimiento y violación? y vean esta otra pregunta que fuerte si Vanessa hubiera tenido 18 años cuando pasó su encuentro sexual ¿lo verían como una violación? ¿o no? y aquí es donde hablamos de el tema de edad y las age capas las leo en los comentarios ok Vanessa Vanessa era menor de edad cuando tuvo su primer encuentro con Stray pero ella cree que lo consiente entonces ¿cómo puedo definir la línea entre consentimiento y violación? eso es un tema todo un tema yo a pesar de que obviamente ¿verdad? a pesar de que ella cuando él le pregunta que si quiere aquí que si quiere que ella que si quiere que le haga esto o lo otro y ella dice que sí para mí no hay consentimiento porque Vanessa es menor de edad y estamos hablando de una relación impropia y aquí también es donde entra lo de si cumplir 18 años es un switch ¿ya? donde como dicen muchos ya se volvió legal lo cual a mí ahora me enferma un montón como si fuera un switch donde ya la persona es completamente madura consciente y apta a vivir para tomar decisiones y aquí sobre todo también está el hecho de que él las tuvo entrenando que en inglés se dice grooming pero en español se traduce como entrenamiento que les hace un entrenamiento ¿verdad? para mí siempre hubo violación porque ella era menor de edad porque estaba siendo full manipulada por strain y creo que aún cuando ella tuviera 18 años para mí seguiría siendo un abuso porque él le hizo este entrenamiento entonces para mí sigue siendo abuso a ver qué dice este digamos que de alguna forma sí lo consintió porque ella le decía que sí pero si el tipo ve que la chica se pone a llorar ¿por qué no para? en esos puntos se vuelve si yo bueno esa otra parte también pero para mí aún cuando ella lo estuviera disfrutando porque por ejemplo cuando strain se vuelve y le dice como ¿usted que me está hablando a mí de violación? si se vino o sea si tuvo orgasmos o sea ¿qué violación es esa? ¿qué te pasa? porque ahí no hay consentimiento realmente ella no está consentiendo porque ella no está como con la madurez necesaria o la madurez para decir que sí creo que es muy similar como cuando una persona está súper tomada o tiene algún tipo de drogas o algo así no está en sus 10 sentidos como para uno decir que hay full consentimiento entonces para mí sigue siendo abuso y sobre todo esa parte cuando ella se pone a llorar y todo es como yo también estaba como ¿por qué no para? o sea ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿no? ve que ella no está bien pero al tipo le vale un cacahuate o sea a este tipo desgraciado asqueroso le vale un cacahuate a él no le importa dice Jeff definir consentimiento cuesta totalmente es todo un tema yo creo que por eso también está la pregunta ¿verdad? o sea hay menores de edad que consienten de verdad pero en cambio Vanessa lo hizo como por miedo a perderlo o sea la parte de que ella estaba llorando y él siguió para mí eso fue B word sí es que también está el tema de que no sé por ejemplo es que de verdad si es un mayor de edad así tan grande como este señor y le hace todo este grooming o este entrenamiento que le hizo a ella o sea realmente es consentimiento porque era full manipulación pura pura manipulación sobre todo porque ella es menor de edad y aquí uno lo puede extrapolar también de que no solamente sea menor de edad sino que también con experiencias de vida es muy difícil dice este y aunque ella le pone peros por el tema del ajaja él no le pone importancia y continúa con su acto es un desgraciado la verdad y eso da mucho para pensar y creo que está bueno como llevarse eso uno para una como definir para una cuando es es consentimiento y cuando no verdad sigamos ok dice en el segundo año bro week Vanessa está completamente sola tenemos que Vanessa tiene una amiga ya no tiene amiga incluso vemos que son de las cosas que le pregunta a Strain así como y tus amigos porque siempre estás sola y así entonces Vanessa pues está sola se siente sola ¿cómo creen que hace esta como soledad más susceptible a Vanessa para caer en las garras de Strain y que si creemos que la reclusión de Vanessa contribuyó a ser arrastrada por el depredador este ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes? a ver aquí puse usted dice sí pura manipulación ella se sentía súper importante por gustarle a un hombre mayor e interesante y este es otro tema también que estuvimos hablando y estuvimos discutiendo ¿verdad? de toda esta situación de y lo podemos unir con esto ¿verdad? evidentemente Vanessa era una persona vulnerable por cómo se sentía ella cómo se sentía ella misma ¿verdad? de 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 no sentirse adaptada sentir que estaba sin amigos no tener con quien hablar porque tal vez si hubiera tenido una amiga hubiera podido contarle lo que estaba pasando con él y hubiera tenido como otra perspectiva aún así estos depredadores lo que hacen es también aislar a las víctimas las dejan las empiezan a convencer para que se alejen de familiares de amigos y todo y ese aislamiento también ayuda a que ellos puedan manipularlas todavía más dice Strain la hace sentir acompañada y apoyada y ella tal vez por eso cayó un poco más fácil también quedó lo mismo lo cual es como bastante triste y aún así yo o sea recuerde a la mamá de eso podemos hablar también porque la mamá uno es como señora usted se dio cuenta de lo que estaba pasando pero aún así siento que la mamá siempre se hubo como muy pendiente de ella muy pendiente de ella pero aún así todo salió mal dice Nelita una presa sola es más fácil de atacar que en compañía ya que no hay alguien por fuera que vea la situación y la pueda aconsejar totalmente sí y como decía por ahí Strain que Strain la hace sentir diferente ¿verdad? ella se siente alargada porque un hombre mayor se fija en ella y esto también a mí me da muchas vueltas ¿saben? porque ¿cuántas veces nos han vendido a nosotros la idea de la chica única y diferente? por ejemplo lo vemos en la literatura la chica única diferente que casi no tiene amigos que no se siente bonita que esto y lo otro como una idea romántica de la situación y esa idea también de la chica única diferente puede poner en riesgo a jóvenes porque así la hacía sentir Strain tan madura para tu edad única y diferente my dark Vanessa dice Strain Strain se vuelve como su faro de luz en la oscuridad qué bonita comparación porque aquí nosotros sabemos que la convivencia en el colegio no es sencilla eso es cierto y estando sola sin un círculo de apoyo es muchísimo peor y estando en un internado ¿verdad? también ella es súper lejos de su familia viviendo sola un aislamiento de verdad se podría haber sentido muy muy aislada muy sola y eso la hace caer más fácilmente en el Carlos de Strain y toda esta situación es que a mí eso últimamente después de releer el libro me da muchas vueltas ¿verdad? y es como de las cosas que más me enojan ahora también bueno o sea como que me enojan como que es como un enojo tal vez como con la sociedad y conmigo misma ¿verdad? ese enojo como que yo digo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no leí estas cosas antes? tal vez donde lo hagan a uno o la hagan a uno recapacitar de que ser la chica única y diferente tampoco es como lo más cool ni anhelante que te digan que eres mayor para tu edad madura para tu edad que eso debería ser una alerta más bien no algo que se anhele que un señor mayor le diga a uno ese tipo de cosas que no te vean dar la idea de estas relaciones con age gap como algo bonito chiva que se puede anhelar sino más bien que se vea como una alerta de que si llega alguien así a decirte ese tipo de cosas a tratar de hacerte sentir así que más bien es algo peligroso pero no a uno cuando está jovencita más bien se lo venden todo al revés a ver ¿qué dice Steph? y creo que Vanessa no sentía que le gustara a ningún muchacho ajá pero yo creo que hasta cierto punto ella como que en un principio creyó que podía tener algo ahí con el novio de Jenny hasta que fue de Jenny como que si le llamaba la atención pues ya después no pero como que en un principio sí eso siento yo y es que creo que esto es como toda esta situación de lo que la hace creer Strain porque si ven Strain la venga tú sabes que ella es diferente y especial que ella no es como las otras chicas que ella es con este sentido de el amor el romance tan diferente que entonces ella misma empieza a incorporar todo eso y empieza a crear como esa personalidad ¿verdad? ella empieza a crear esa personalidad de ella de acuerdo a lo que le dice Strain ¿verdad? porque entonces ahora ella empieza a decir como es que ¿cómo a mí me van a gustar los muchachos? después de que un profesor como este señor como él como este hombre tan grande medio pelota no sé por qué tengo que volver a ver para abajo si ya yo más bien tengo que volver para arriba pero ¿really? son cosas que pensaba Vanessa ¿no serán más bien cosas de que Strain le incorporó en su cabeza? ¿da para pensar? dice este entonces ver que un hombre le pone tensión independiente de quién también pudo influir sí 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 yo digo que sí a ver ¿qué más? grooming o entrenamiento Nela dice dice Nelita y es que esa hablada te la dicen siendo menor o mayor eso es muy cierto es una red flag que a veces no sabemos distinguirla y en la literatura juvenil se ve mucho y lo peor es que vende porque está muy romantizado también siento yo porque o sea nosotros lo vemos también de que de siempre ¿verdad? lo vemos de siempre de que las abuelitas de nosotras se casaron como de 15 con señores de 30 y siempre se ha visto así entonces tal vez por eso se sigue viendo un toque normal pero es es un red flag creo que es aquí creo que es en este libro de Vanessa fue la psicóloga no recuerdo ya la verdad que hablaba de que cuando hay un hombre bueno incluso tal vez podríamos decirlo como persona en general que es muy mayor bueno tal vez o sea que es mucho mayor y que de repente se empieza a relacionar con alguien mucho menor puede ser un indicativo de que esa persona no tiene las habilidades sociales incluso madurez responsabilidad para relacionarse sentimentalmente ¿verdad? amorosamente con una persona de su edad y por eso busca personas más jóvenes porque no tiene la madurez necesaria entonces no es que una sea más madura para su edad sino que esta persona no es lo suficientemente madura para su edad para relacionarse con personas acorde a su edad es en todo tema creo que está mal generalizar pero creo que es algo que uno podría prestar atención cuando pasa si a una llega y le pasa ¿verdad? preguntarse ¿por qué esta persona tan mayor está queriendo salir conmigo y así? ¿será que saben que que tal vez ni siquiera le interesa establecerse realmente sino que es más como que no lo logra con las de su edad porque las personas de su edad lo rechazan tal vez por sus acciones podría ser grooming y entrenamiento ¿cómo les fue con esto? ¿creen que lo entienden un poco mejor después de leer el libro? ¿qué es grooming? yo aquí en la siguiente les puse ¿qué era? por aquello de que no hubiera quedado muy claro dice Steph sí algo extraño está pasando ahí ajá entonces ¿qué es el grooming o este entrenamiento? el grooming y que ahora no solamente pasa digamos face to face ¿verdad? sino que también se da en medios digitales ahora también entonces existe el grooming online online grooming que este la definición es un adulto que se pone en contacto con un niño niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarlo en una actividad sexual y entonces aquí es cuando aún cuando el menor de edad haya consentido la situación sigue siendo abuso eso sigue siendo abuso aún cuando la persona diga que sí por este tema del grooming ahora con el libro se siente que se nota muy bien porque vemos como Strain la va manipulando la va convenciendo poco a poco y es que él la convence de que ella quiere porque Vanessa si nos ponemos a ver la situación por ejemplo la primera vez que ella va a la casa de él si nos ponemos a analizar la situación Vanessa no quería pero él la llega a manipular tanto que él incluso la hace querer que ella quiere eso es ese tipo de manipulación el otro día les decía en el chat que está este documental que se llama Phoenix Rising que creo que lo vimos creo que era en HBO creo que es en HBO Max que está HBO Go bueno no sé cómo se llama la plataforma en la plataforma esa de HBO es que ahora son tantas pero bueno está en la plataforma de HBO es el documental de Iván que es la ex de Marilyn Manson y ahí también se habla de qué es el grooming y cómo Marilyn Manson la entrenó y cuando ella ya estuvo involucrada mucho 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 con él llegó a usarla de un montón de maneras de hecho yo estaba choqueada yo no sigo Marilyn Manson en general no es como el tipo de música que a mí me gusta y es una persona que a mí me choquea mucho cuando yo la veía siempre fue así como rayos qué es esto qué está pasando y ahí vemos que aún cuando ella tiene 18 19 sigue siendo abuso sigue siendo abuso por el entrenamiento que él le da y es esta persona que por ejemplo yo estaba como impactada o sea si lo pueden ver véanlo porque creo que es muy educativo también porque me imagino que esto creo que ya no se le puede decir grooming cuando ya uno está tal vez en sus veintitantos tendría que buscar para ver si es correcto decirle grooming o entrenamiento pero vemos que aún cuando Iván por ejemplo ella es mayor de edad él abusa de ella y y por si les despierta curiosidad verlo en ese documental que está muy bien no hay ninguna o sea no hay visualmente escenas explícitas que que puedan ser trigger warning pero están los testimonios de Iván y es muy fuerte entonces por ejemplo ella habla de que para ella fue muy choqueante que alguien tan famoso como Marilyn Manson aun cuando ella era famosa pero era más famoso que ella entonces él empezó a convencerla de que se sentía uy o sea yo me siento demasiado bien con usted y hacen esto que también se llama love bombing que es que de repente te empiezan a dar mucho muchas señales de amor así como no puedo vivir sin ti y es como muy intenso todo muy muy intenso y eso también es manipulación y entonces pasa que en este love bombing que le hace Marilyn Manson le escribe una canción a ella porque Iván hizo la película de Lolita entonces le va a decir usted es mi musa Rajado usted es mi musa yo usted me hace escribir usted me hace querer hacer todo mejor y todo y entonces él le escribe esta canción a ella y la invita a grabar el video a ella que ella sea la protagonista del video y en el set Marilyn Manson la droga y todos los que están ahí se dan cuenta que ella estaba perdida la droga y la hace tener relaciones con él enfrente de todo el set y lo graba para ponerlo en el video y sale en el video y ella no consintió a que eso pasara pero él lo hace y ella por ejemplo en una situación como esta ahí no hay consentimiento eso sigue siendo abuso y ella puede ser ya de 18 años pero sigue siendo grooming también si queda claro es que este documental está muy bueno siento que también como complemento para el libro de Vanessa está bueno dice ¿qué trauma el nivel de manipulación que pueden ejercer las personas? sí sí totalmente hola y me dice claro su manipulación va de poco y como que quiere girar las cosas para que ella quiera hacer lo que quiere ajá y todo este tema del consentimiento ¿verdad? de que él hace creerle a ella que ella está en control que ella está decidiendo cuando el que tiene ahí el poder y el que realmente toma las decisiones es él también hola Margot qué lindo que ande por aquí ok ¿por qué creen que Strain escogió a Vanessa y qué señales pudo ver Strain en ella para elegirla entre todas las demás creo que eso también ya lo hemos hablado un poquito ¿verdad? yo creo que una de las razones puede ser que Vanessa se sentía aislada se sentía sola y también estaba teniendo como muchos problemas para adaptarse a esta nueva escuela y estaba teniendo muchos problemas también con sus notas y su desempeño y él no solamente la hace sentir acompañada la hace sentir especial la hace sentir inteligente me gustaría verlos pero siento que me van a mover muchas cosas el libro es muy fuerte el libro es muy fuerte sí el libro es fuerte pero siento que uno aprende mucho también y siento que eso está importante uno aprende bastante y con ese documental de Iván también uno aprende muchas cosas ahí me sí me lo puedo poner se me va dice tal vez aislamiento ¿no? aislamiento también creo que aislamiento puede ser a ver porque se dio cuenta que estaba sola y no tenía ningún grupo de apoyo y esto también me hace pensar bueno yo no tengo hijos en mi mente o en mis planes no está llegar a tenerlos pero no descarto por ejemplo tener sobrinas ya quisiera yo tener sobrinas ¿cómo hace uno para prevenir este tipo de cosas? y eso es algo que me da muchas vueltas ¿saben? porque a pesar de todo la mamá siempre estuvo ahí presente y ella se interesaba por Vanessa trataba de comunicarse con ella por teléfono le preguntaba ¿le interesaba? ¿le interesaba la vida de Vanessa y así? entonces como que el apoyo familiar no es 100% o sea no es el 100% para que una persona no caiga en eso me da muchas vueltas no tengo respuestas solo tengo dudas tal vez por lo que hablábamos Vanessa no tenía un grupo de apoyo a su alrededor totalmente ok vamos sigue ¿cómo percibimos la relación entre Vanessa y Jenny ¿crees que las cosas hubieran sido diferentes si Jenny no hubiera empezado a salir con alguien? esta pregunta estuve como a punto de no ponerla pero yo decía como no lo sé creo que bueno también me gustaría leerlas obviamente ¿verdad? ¿qué opinan ustedes? la relación de Jenny y Vanessa creo que está todo este tema ¿verdad? de que Vanessa ¿cómo se sentía Vanessa? y el autoestima que tenía Vanessa también empezando por ahí no creo que sea o sea obviamente no es culpa de Jenny no es culpa de que Jenny estuviera saliendo con alguien más pero hubiera sido todo muy diferente si Vanessa hubiera tenido más amistades personas en quien confiar personas con las cuales hablar que su tiempo libre no fuera solamente estar con el profesor ¿verdad? yo en algún momento creí que el muchacho este que iba al club de escritura podría haber llegado a ser un apoyo para ella pero no fue tampoco entonces no creo o sea yo no creo que haya sido como responsabilidad de Jenny de hecho Jenny trata de hacer algo Jenny trata de hacer algo y eso es algo que también me ha dado muchas vueltas porque yo siento que yo soy muy Jenny porque yo siento que yo soy muy Jenny porque tal vez y es algo en lo que tengo que trabajar y trabajo y sigo trabajando y es el hecho de entender lo que es la víctima ¿verdad? porque Jenny hace Jenny creyó que estaba haciendo algo bueno y al final todo salió por la culata y era esta cosa con Vanessa pero es que usted no lo ve pero es que usted no se da cuenta cuando evidentemente Vanessa no se estaba dando cuenta pero no es porque Vanessa fuera mensa sino porque Vanessa estaba siendo una víctima entonces creo que es esto de tal vez tener una más paciencia con personas que están pasando por este tipo de situaciones y tratar de ser compañera y estar ahí para ella aun cuando sea complicado estar ahí eso me da muchas vueltas ahora también dice Margot igual el documental de las tres muertes voy a apuntarlo porque no sabía de ese documental documental las tres muertes de Marisela dice creo que si ellas siguen siendo amigas tenemos dos caminos uno que Vanessa le cuente a Jenny y ella le diga lo peligroso que es y Vanessa se aleje o dos que Vanessa se moleste porque Jenny no está de acuerdo y pelea sí también es cierto por el intento que hizo ella denunciar esto hubiera llegado antes antes de que Vanessa estuviera tan manipulada al grado de mentir por él sí sí son dos opciones y es ahí donde a mí me lleva a pensar esto verdad que tal vez cuando uno está afuera y se da cuenta de las cosas tal vez el approach agresivo como el que tuvo Jenny tal vez no sé si sea el más adecuado como para poder acompañar a una víctima en esa situación y tal vez estar siempre presente ahí para ella para que esta persona se sienta en confianza verdad porque y si de repente ya no se siente en confianza y entonces se aleja más bien entonces se quedaría más sola aún de lo que ya estaba anteriormente a ver la manipulación es un arma te hacen sentir una persona importante e inteligente y después cuando no quieres hacer algo te hacen sentir tan culpable que te cuestionas si realmente estás mal es cierto y a veces cosas que una dijo que nunca iba a aceptar las termina aceptando por esa manipulación ok con el siguiente tema dice que presta leer Strain Strain dice es mi suerte que cuando por fin encuentro mi alma gemela ella tiene 15 años ¿cómo interpretamos el conflicto moral que tiene Strain ¿crees que él realmente sabía que estaba haciendo algo malo o solamente estaba preocupado por las consecuencias ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué creen? ¿él solo estaba preocupado por no ir a la cárcel? ¿o o no? yo sinceramente yo sí creo que él sabía lo que estaba haciendo desde que sabemos que se hizo la vasectomía creo que sabemos lo que él estaba haciendo para mí él sí sabía lo que estaba haciendo sabía que lo estaba manipulando es que todo lo va haciendo tan diligentemente y luego cuando sabemos cómo ataca a las otras víctimas es como si tuviera un plan no les dio la sensación de que él tenía un plan que él tenía como una lista como un to-do list que uno hace para las tareas del día y él tenía su to-do list para ver hasta dónde podía llegar y manipularlas entonces ahí para mí es como que él realmente sabe él es así como saben yo lo voy a hacer así él lo hace así él ya sabe que está haciendo mal de hecho para mí incluso él sabe que le está haciendo un daño más allá del abuso del abuso sexual que tiene con ella él tiene que saber que también le está jodiendo la vida en muchos otros temas de manera mental también tiene que saberlo uy no y también saben que me acaba de cortar y hasta que siento así como la náuncia cuando le llega a golpear a Vanessa cuando ella está en la universidad cuando la tira al suelo a ver ya me salieron otro gol de la cele dice dice Steph ambos que realmente sabe que está haciendo algo malo y que está preocupado por las consecuencias por algo se hace la vasectomía right hola Jen dice Jen él sabe que está mal y tiene todo un método desarrollado sí para mí también él tiene como la idea de cómo hacerlo y creo que nos damos cuenta de que él tiene la idea de cómo hacerlo cuando escuchamos a las otras víctimas que hizo exactamente lo mismo con ellas dice él tiene todo tiene todo tan planeado todo pasos a seguir para manipular a una niña uy vean no está la pregunta no está la pregunta pero ustedes qué opinan del profesor de la universidad con el que después se encuentra Vanessa qué opinan ustedes de él de ese personaje los convence o no los convencía el que ya se encuentra en la universidad porque oigan ese estaba casado y no decía nada se quedaba calladito verdad y este sería también el número dos bueno Vanessa sería la número dos de él la segunda conquista universitaria que tendría ok dice ¿cómo cambió Vanessa con los años o no cambió ¿cuáles son los efectos que podemos ver en Vanessa después de la relación con Strain? ahí ya me llegó el mensajito dice ese profesor quería con ella ese profesor quería con ella también y aún estando casado verdad y aún estando casado y a mí también como que me encendió las alertas y está este tema verdad también de que también tenía como un método similar hasta cierto punto ¿verdad? por ejemplo cuando ellos dos como que estaban hablando y era como yo sé que tú quieres Vanessa ¿por qué no me lo dice? ¿por qué no me lo dice? Vanessa ¿por qué no me lo dice? igual que Strain así como consiéntame debe el consentimiento dice no me callo bien creo que estaba intentando lo mismo que Strain ¿verdad? ¿verdad? a mí me dio como ese feeling y sobre todo sabiendo que su esposa había sido alumna y que también había sido muy joven ya me llegó el mensaje es que creo que mis mensajitos están como muy atrasados como que me llegaron los mensajes muy después no me calló bien creo que estaba intentando lo mismo que Strain pero tenía la disculpa de que ya soy mayor de edad y es donde viene el issue para llevárselo uno para su casa para su almohada tal vez para su almohada para pensar con su almohada dile que no tenga ya 18 19 años ¿no es lo mismo? ¿por qué 18 años ya marca la diferencia con alguien de 17 o 16? dice él tiene un target además se asegura de que sus víctimas son una persona que está aislada el profe universitario igual que Strain ¿verdad? las únicas veces que se presenta como tierno es cuando lo vemos a través de los ojos de Vanessa y eso nos lleva otra pregunta que no sé si la apunté ¿pero ustedes creen que Vanessa sea un narrador confiable? porque todos lo leímos a través de los ojos de Vanessa ¿será Vanessa un narrador confiable? aunque bueno la que nos cuenta la historia es la Vanessa de 30 pasados los 30 sí conclusión para mí opinión personal ¿verdad? no veo mucha diferencia entre estos dos profesores no más que uno le tira a las que son jovencitas pero con las cuales ya no lo van a meter a la cárcel que eso no sea algún tipo de entrenamiento también yo no lo descarto la verdad ¿cuál crees que es la diferencia fundamental entre Taylor y Vanessa en respuesta a lo que les pasó con Strain? ¿por qué reaccionaron ellas de manera tan diferentes? ¿creen que una de las diferencias puede ser ay lo escribí mal deberse al cambio en la moral o cambio cultural? ¿incluso podría ser algún tipo de diferencia en crianza? no lo sé creo que las personas reaccionan de manera muy diferente a este tipo de situaciones de abuso y así pero creo que sí tal vez puede influir que tengamos un cambio moral social y también no sabemos la condición de crianza que tiene Taylor ¿verdad? no conocemos la profundidad de eso pero tal vez incluso si lo traemos a nosotras puede ser más sencillo identificar estas cosas obviamente creo que también depende de la situación de cada una de las personas ¿verdad? que vivamos que se yo en 2022 que se hable más de estos temas gracias a la vida no quiere decir que todas las mujeres tengan acceso a la información de la misma manera que nosotros tenemos acceso a la información pero creo que tal vez tenemos la ventaja de que tal vez se habla un poco más del tema y haya más mujeres que puedan decir como no, ¿sabes qué? esto que usted está haciendo es abuso y lo puedan ir a denunciar más que antes entonces creo que tal vez esa diferencia en el tiempo sí puede haber afectado que Taylor esté más dispuesta pero también de que Vanessa sufrió también mucho más tiempo todo ese abuso y también abuso sexual que creo que también eso va a afectar un montón porque las personas lo enfrentan de diferentes maneras hay personas que lo bloquean pero eso no quiere decir que no le siga afectando en su background hay personas que afecta su sexualidad en gran aspecto entonces también creo que también eso puede hacer que para Vanessa sea más difícil porque su escudo era que era el amor que ella no iba a ser una víctima porque eso también se lo metió spray en la cabeza dice a mí me dio mucho pesar la inocencia de Vanessa porque ella hasta cierto punto cree que está tratando con un chico que está al mismo nivel emocional que ella el strain ese desgraciado cuando en realidad es un viejo asqueroso hasta lo sentí la náusea es que no es un viejo asqueroso dice Nela vean un caso recién revelado Sasha Sokol excantante de la agrupación Timbiriche acusará al productor Luis de Llano de haber abusado de ella pues ambos mantuvieron una relación por aproximadamente 14 años yo no sé nada Timbiriche pero ella era menor fijo cuando la también actriz era menor de edad es que ¿saben qué es? que esto es una triste muy triste muy triste muy triste situación porque esto pasa un montón vean lo que estábamos hablando el otro día del documental de Iván por ejemplo Marcela Hernández aquí en Costa Rica que aún estando con una menor de edad al tipo no le dan ningún cargo una menor de edad es delito aún cuando ella diga que sí es delito pasa un montón y también tiene que ver no sé con esta fantasía yo de de sentir que es que uno jovencito es muy vulnerable creo que sí es de eso también de que uno jovencito es muy vulnerable y realmente creo que cuando llegaron este tipo este tipo de predadores saben qué decir saben cómo decirlo saben hacer love bombing saben hacerte sentir única especial diferente y es una manipulación es una manipulación muy terrible y normalizado dice mi mamá me comentó que recientemente salió la hermana de L ley es de Luis que acaba de mencionar en Ela a defenderlo que lo dejaran en paz porque le estaban afectando mucho los ataques y pues también le llovió a ella ahí se puede ver y por ejemplo por ejemplo aquí este está este caso de un futbolista que es Marcelo Hernández que no me acuerdo cuántos tiene 32 casi 40 y estaba con creo que eran 32 casi 40 la verdad no me acuerdo pero él estaba con esta menor de edad y cuando dijeron que el tipo salía libre la gente era como es que ella sabía ella es una chiquita terrible ella está terrible y ella sabe lo que hacía y lo que quería era sacarle plata y así y la que le tiran es a la menor de edad a la víctima y de hecho también por ejemplo yo yo no lo viví en la adolescencia lo viví más grande pero cuando yo estaba empezando la universidad o sea era como de 19 20 hay unos señores de 40 y todos que empezaron a tratar de conquistarse al grupo de nosotras una una de ellas sí sí cayó en la situación y la sociedad era como wow fulanita no voy a decir el nombre de mi amiga pero era como todo el mundo era como wow fulanita que carga o sea y es como toda esta vibra de vanessa como ay es que ya no va a tener que enfrentarse es que los muchachos ahora son tan descarrilados no saben lo que quieren y usted va a estar con esa persona que sí tiene 40 y todos pero es una persona que ya es de derecha sabe lo que quiere y así cuando estaba recibiendo todo ese grooming igual y abuso y todo entonces como que creo que a nivel de sociedad como que se romantiza mucho la situación cuando más bien debería ser como oigan está peligroso deberíamos hablar más bien de lo peligroso que está en lugar de de romantizarlo así tanto dice tengo un caso cercano a mi universidad un ser de 43 quiere estar con otro ser de 23 qué opinan al respecto es lo mismo que con un profesor universitario de Vanessa yo diría que sí prácticamente lo que estaba contando con una amiga de un señor de 40 y todos con nosotras ya de casi digo el nombre mi amiga tenía 20 o 19 y fue terrible al final terminó siendo terrible pero una situación terrible Margot voy a tomar un poquito de agua se me secó la garganta como aún que eres mujer se complica al entender el problema porque ella defendía al hermano diciendo que Sasha era madura porque ella ya ha trabajado dice Sasha Socol era de 14 años y el productor tenía 39 ay no 14 años ay no lo puedo creer que es agradable situación acá se ve mucho cuando la víctima es acusada humillada y siempre la que se ofrece pero el abusador sale impune qué feo verdad toda esta situación porque muchas veces más bien las tratan como de que es culpa de ellas y que son no sé si es correcta la palabra no sé si en todo lado la usan igual pero que las terminan señalando como si fueran alborotadas o algo así cuando nada que ver o sea son más bien las víctimas sí pero bueno sigamos ah mire si la he puesto ¿consideran que Vanessa es un narrador confiable? ¿creen que se le diría diferente si fuera narrada por otro personaje? ¿qué opinan? en las notas del libro leía como le decían a la autora que mejor lo narrara desde el punto de vista de Strange creo que si fuera si hubiera sido como el punto de vista de Strange tal vez sería muy parecido a Lolita que tengo muchas ganas de proponerles que leamos Lolita ahora les voy a preguntar en el chat a ver qué piensan leer Lolita el otro mes o sea en abril vamos a leer los cuatro vientos o sea leer Lolita en mayo si leer Lolita en mayo y empezaré la votación para ver cuál clásico vamos a leer para leerlo en julio agosto y septiembre el clásico el conde de monte cristo o nuestra señora de parís para tener tiempo de conseguirlo y buscar traducciones otra vez así pero qué les parecería si leemos Lolita porque siento que siento que leer leer desde el punto de vista de Strange sería como muy Lolita no sé por qué no lo he leído pero me da la impresión y tal vez hubiera sido interesante si hubiéramos tenido varios point of view no solamente tener el point of view de Vanessa tal vez tener el point of view de Jenny que era cercana me hubiera encantado tener el punto de vista de la mamá qué puede pensar una mamá en esa situación porque a mí me duele mucho la mamá no un señalamiento saben o sea no como la mamá está mala mala onda sino más bien como qué pudo haber pasado de esa señora para no ir al colegio y decir como ¿vieron lo que es Strange? ¿qué pensó ella? o sea ¿por qué pensó ella que tal vez era mejor guardárselo que exponer a Vanessa así? o sea ella tuvo que pensar porque a mí la mamá o sea yo a la mamá siento como que la aprecio porque siento que la mamá si era una mamá presente y era una mamá que sí quería Vanessa el papá también quería mucho a Vanessa o sea cuando bueno no sé porque es el point of view de Vanessa pero siento como me da la impresión de que los papás sí la querían entonces ¿por qué la mamá actuó como actuó? hubiera amado tener el punto el punto de vista de la mamá ¿qué opinan ustedes? ¿qué puntos de vista les hubiera gustado ver? el de la psicóloga hubiera sido interesante la psicóloga Jenny la mamá es que esos seres humanos mayores depredadores ahora les podemos decir depredadores que se unen con menores es porque no tienen la capacidad de poder relacionarse con personas de su misma edad si ya no me acuerdo si eso lo leí en el libro si no lo había dicho la psicóloga pero sí hablando de una relación sentimental sí y me enoja a mí bueno yo digo me enoja pero no sé si la palabra correcta me enoja pero es como como y es que la hacen creer que uno es la única y especial diferente oscura sombría como dice Strain cuando la persona es la persona la que debería ir a terapia aprobado Lolita ustedes que dicen Lolita sí Lolita no me hubiera gustado verla de la perspectiva de Jenny sí a mí también me hubiera gustado verla de la perspectiva de Jenny también la mamá por dos la mamá por dos dice el caso de Woody Allen que está en HBO yo no he visto el caso de Woody Allen oiga y yo con Woody Allen soy bien bien cuál puede ser la palabra ignorante bien ignorante con el caso de Woody Allen la verdad voy a verlo me interesa mucho me interesa mucho ahora lo busco porque mi hermano paga HBO Max entonces ahí está muy de acuerdo leerlo desde el punto de vista de Strain es leer Lolita y sí le damos Lolita bueno entonces igual lo voy a poner ahora en el chat para que lo voten las personitas del chat si se apuntan lo leeríamos para mayo y voy a ver cómo está porque tal vez no lo leemos solo mayo sino que lo leemos mayo y junio es cortito pero no sé qué tan fuerte está y como que tragarse uno de esos libros muy rápido amiga pero podríamos leer ese para mayo Lolita es solo la versión del depredador exacto y si leemos Lolita y después el consentimiento y así nos hacemos el combo completo leímos Vanessa Lolita el consentimiento bien dice Margot pero Vanessa alejaba mucho la mamá es cierto pero ustedes saben que a mí lo que me da mucho lástima es como que es que la adolescencia es una etapa muy complicada o sea es una etapa bien complicada también además que muchas veces le decía cosas que sabía que le iban a doler Vanessa a su mamá totalmente totalmente y por eso tal vez me hubiera gustado mucho leer la perspectiva de la mamá porque yo siento que si era una buena mamá al menos era una mamá presente una mamá interesada una mamá que se preocupaba por Vanessa que estaba ahí por Vanessa hubiera sido muy interesante leer por qué se cayó en el momento en que se cayó guardo silencio porque después uno piensa que se cayó dicen que es fuerte pero son puntos de vista que podemos analizar aparte que dicen que el consentimiento es muy cortito y una de mis mejores amigas ama es el libro de ay mi silla está todo mal por eso me duele la espalda constantemente pero sí una de mis besties ama el consentimiento es como de sus libros favoritos y dice que es súper cortito y fácil de leer y me dijo que me iba a prestar el libro para cuando lo quisiera leer también entonces tengo muchas ganas de leer el consentimiento siguiente ¿consideran a Vanessa una víctima? ¿qué opinan? dice luego de ese estrés una súper charla porque ese tema como vemos ahora tiene muchas situaciones sí yo creo que vea yo lo pongo así si si leemos los tres o sea si después de leer Vanessa nos leemos Lolita y después nos leemos consentimiento puedo hacer todo el esfuerzo de buscar una psicóloga que quiera participar en la charla para que nos hable de todos esos temas una profesional porque al final de cuentas yo de estas vainas no soy profesional y tampoco tengo así como la potestad para hablar y son simplemente mis opiniones de una persona normal común y corriente no de una profesional en salud mental dices consentimiento genial y totalmente es una víctima yo también creo que Vanessa es es una víctima una víctima y y y también me gusta mucho este libro porque siento que le da a uno la empatía de entender todo este tema de que no todas las personas reaccionan igual no todas las personas se dan cuenta no todas las personas se dan cuenta de que están siendo abusadas no todas lo aceptan igual de rápido algunas incluso lo llegan a bloquear de de que realmente no se acuerdan que fueron abusadas tenemos a Vanessa que dice que es amor que es amor que es amor porque es un método de defensa y aquí es donde está todo este tema de por qué algunas mujeres llegan a a este a durar tantos años en denunciar me acaba de llegar un mensaje están como salió el trailer es cierto que ya salió el trailer de fuego y sangre y santísima si salió el trailer de fuego y sangre Carla se va a grabar después de la charlita esta ah estos son justamente ya vamos a terminar estas son páginas que tenía apuntadas de mi libro que quería traer aquí a conversación porque quería leer la frase voy a buscar la 319 aquí está ah justamente esto que estamos hablando donde Vanessa dice que es cuando Vanessa dice yo realmente necesitaba que esto fuera una historia de amor realmente lo necesitaba y la psicóloga le dice I know y ella responde porque si no es una historia de amor entonces que fue es mi vida esto ha sido toda mi vida por eso a Vanessa le costaba tanto aceptarlo y aquí es como full empatía verdad de que si no era una historia de amor que era y es que fue toda su vida desde su adolescencia hasta sus 32 años creo que eran es que muchas veces no hay información necesaria muchas veces las víctimas se dan cuenta mucho después nosotros mismos siento que no estamos nos estamos educando con estos temas totalmente a mí me pasó o sea yo a mí me pasó que hasta que yo leí Vanessa entendí todo este tema de el grooming del entrenamiento de ciertas cosas que uno dice como que esto es abuso yo no había entendido que eso era abuso o que esta situación de la sexcap eran tan peligrosas para mí todavía mi cabecita estaba romantizada o sea si era como y aún habiendo pasado por situaciones así fue como dude al fin entendí por qué se había dado tanto esta relación de abuso de poder dice Margot Vanessa si es una víctima y ahora que se da cuenta le va a doler mucho sí 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 dice este cómo llegué a este libro llegué al libro por Goodreads porque esta amiga que les cuento que le gustó mucho el consentimiento que se llama Daji lo había leído y de hecho ella lo había leído y no le había gustado y cuando hablamos de por qué no le gustó porque ya el libro como que yo lo había visto en booktube en inglés me contó y me picó mucho el tema entonces yo lo quise leer y vi que estaba gratis ahí en bueno estaba en script y lo empecé a leer y estaba escrito tan bonito que me cautivó un montón sí fue por Daji que llegué al libro yo creo que evitar el sentirse víctima es un mecanismo de defensa también y saben que es otra cosa que me hace pensar porque yo muchas veces traigo como todas estas cosas a mí de qué otras cosas pueden ser violencia qué otras cosas pueden ser abuso que uno tal vez en este momento todavía no se ha dado cuenta y que va a doler saben estas vainas duelen cuando no se da cuenta duelen pero qué bueno darse cuenta porque si no a lo mejor después uno lo termina repitiendo otra vez 3.48 a ver que decía this I think ah esto que es cuando Vanessa habla de los poemas que ella escribía y dice es el costo el costo de decir el costo de decir ajá even ok sí esto es el costo de decir incluso cuando guys no me acuerdo no apunté qué significaba guys pero es como el contexto de la frase es como este es el costo de decir las cosas aun cuando está como tal vez escudado por la ficción una vez que tú lo cuentas que recibiste bueno o que habla de este tipo de abuso una vez que tú lo cuentas es la única cosa acerca de ti que todas las demás personas se van a preocupar te define lo quieras o no que es cuando la profesora le dice que Vanessa había escrito de este tipo de cosas con los profesores en sus poemas y ella dice esto en el libro saben como que es el precio de hablar de que una recibió un abuso aun cuando sea escudada por la ficción porque ya todas las personas es de lo único que van a hablar de ti lo único que les va a importar es que te diste abusada y esto me dio mucho a pesar porque en un principio cuando ella publicó el libro que lo habíamos hablado cuando ella publica el libro ella no acepta no acepta no sino que ella dice que es ficción nada más después dice que en realidad es verdad y aquí incluso en el libro ella misma le está diciendo ella no quería decir que había pasado por eso porque no quería sentir que era lo único que iban a hablar de ella y que fue lo que le terminó pasando lo cual hace que me duela mucho porque ella misma lo dice en el libro yo no quiero que la gente sepa que yo pasé por esto porque esto es lo único que van a hablar de mí y es lo único que va a importar que yo fui abusada y le terminó pasando en la vida real también dice Nela duele ya que siento que es revivir y pensar que con las herramientas necesarias hubieras actuado de manera distinta es un pensamiento mortificante pero también es saber perdonar sí tienes mucha razón Nela es todo un proceso mucha mucha razón 351 es esta dice oh esta frase esta frase creo que también es lo mismo que estos señoros ¿verdad? donde dice un señor mayor usando a una niña para sentirse mejor consigo mismo ¿qué tan fácil la historia se convierte en un cliché si le quitas soft como este suave foco del romance que cuando nosotras entendemos y dejamos de romantizar estas situaciones de las diferencias de edad lo que en realidad podemos ver es que es un señor mayor tratando de sentirse mejor consigo mismo tal vez tratando de sentirse más que algo romántico y me parece muy fuerte ya me dijeron que no salió el tráiler yo estaba pensando salió el tráiler me iba a dar algo pero sí y bueno chiquillas eso era lo que les traía el día de hoy para que habláramos de este libro de Vanessa me encantó leer el libro con ustedes compartir con ustedes sacar estos temas conversar todo esto que es más sencillo hacerlo en compañía que hacerlo una solita sentirse acompañada también la verdad que muchas gracias por tener el valor y animarse a hablar de estos temas que suelen ser complicados dolorosos pero que valen la pena vale la pena intentarlo por lo menos y ya y eso sería por el día de hoy espero que les haya gustado y y nada que recuerden que el libro que vamos a estar leyendo ahora para abril se llama Los Cuatro Vientos es de la autora del ruiseñor que el libro estuvo bastante bonito el libro me hizo llorar el ruiseñor me hizo llorar mucho la verdad me hizo tener mucha empatía también con tema de la Segunda Guerra Mundial y esperemos que este nuevo que se llama Los Cuatro Vientos sea igual de bueno que el ruiseñor esperemos que sí ya lo empecé porque saben que a mí me gusta como adelantarme un poquito con las lecturas para ver qué se viene está interesante está interesante o sea hasta el momento no ha como que desfuegado mucho mucho pero está interesante se trata de esta muchacha que su familia no la quiere para nada la tratan súper mal y ya y eso en los años 30 y ella pues al momento no ha tenido sí pasó algo pero quiero que se sorprendan así que no se los voy a decir pero pero va interesante porque es una mujer que creo que se va a empoderar mucho y va a salir adelante entonces esperemos que que nos entretengamos bastante con este libro después de leer Vanessa y posiblemente después entramos con Lolita ay no con mucho gusto a mí me hace muy feliz poder compartir con todas y todos ustedes que dice que les gustó que siempre traes por ahí porque compartes y por esos espacios no ustedes son los que hacen de estos espacios un lugar bonito y son los que terminan enriqueciendo muchísimo la lectura entonces bueno chiquillos eso sería todo por el día de hoy espero que si les haya gustado espero que ojalá se unan a la lectura de abril que aprendamos de la depresión de los años 30 y que sí lo cual es muy interesante porque estoy buscando información de la depresión de los años 30 y esa depresión de los años 30 pudo haber sido o es más bien una de las razones por las cuales llegamos hasta la segunda guerra mundial entonces está buena está buena y ya eso sería recuerden que yo a ustedes los sí las leo en comentarios y nos vemos en redes sociales y chao que descanse